Abado sea Dios, es un deber para el musulmán ofrecer las oraciones a tiempo tal como Dios se lo ha encomendado y no es permisible demorarlas excepto que exista una causa o excusa válida. Dios dijo, la oración ha sido prescrita a los creyentes para realizarla en horarios determinados. Sura An-Nisa, versículo 103. Demorar las oraciones hasta que su tiempo sea vencido sin excusa válida es un pecado mayor porque Dios glorificado y exaltado sea, dijo. Le sucedieron generaciones que descuidaron la oración, siguieron sus pasiones y terminaron perdiéndose. Capítulo 19, versículo 59. Ibn Masud, que hablaba de complacido con él, dijo acerca de la palabra árabe, Agai, traducida como infierno, es un gran valle en el infierno, muy profundo y horrible. El profeta Mohammed, que la pelea de la visión de Dios con él, dijo. Quien entre ustedes no reza la oración de la tarde, sus buenas obras serán inválidas, narrado por Al-Buhari. Con respecto a juntar las oraciones del mediodía y la tarde, o las oraciones del ocaso y de la noche, cuando llegue el tiempo de la oración anterior o de la posterior, esto es permisible en varios casos que han sido definidos en la jurisprudencia islámica entre los eruditos, uno de los cuales es aliviarse de situaciones difíciles, por lo tanto, juntar las oraciones de esta manera sería algo apropiado para el caso que mencionas. Si el cirujano teme que la cirugía toma demasiado tiempo y cuando haya terminado el tiempo para la oración de la noche, por ejemplo, haya terminado, entonces puede juntar las oraciones del ocaso y de la noche y rezarlas cuando llegue al horario de la oración del ocaso, antes de realizar su cirugía. Si él va a comenzar su cirugía antes de que el tiempo de la oración del ocaso comience, pero va a terminarla antes de que termine el tiempo de la oración de la noche, entonces puede demorar ambas oraciones hasta que termine la cirugía y rezarla juntas dentro del tiempo de la oración de la noche. Lo mismo se aplica a las oraciones del mediodía y de la tarde. La evidencia de que esto es permisible es el reporte narrado por un muslim de Ibn Abbas, que el antecomplacido con él, quien dijo, el mensajero de Dios que la paz y la vención de Dios sea con él, unió las oraciones del mediodía y de la media tarde y las del ocaso y de la noche en la ciudad de Medina cuando no había temor de ser atacados y no había lluvia. De acuerdo al reporte de Waki, él le preguntó a Ibn Abbas, ¿por qué el profeta hizo esto? Él respondió, para que la comunidad no pasara dificultades. Por lo tanto, siempre que existe una dificultad, es permisible unir las oraciones del mediodía con la de la tarde y las oraciones del ocaso y de la noche. Con respecto a la oración del alba, no puede ser unida con ninguna otra oración, ya sea antes o después. Una cirugía es un asunto extremadamente importante, pero la oración del musulmán también es un asunto verdaderamente serio. Es la primera cosa por la cual el musulmán va a ser llamado a rendir cuentas, por lo tanto, no debe descuidarla y debe rezar regularmente y a horario. Le pedimos a Dios que te ayude y te guíe y Allah sabe más. Fin de la fatua.